Hola a todos los amigos y socios de Archivo 007, así como el resto de seguidores bondianos. Bueno, vamos con un nuevo licencia para desembalar, para así no perder las buenas costumbres que la verdad hacía ya un tiempo que no me animaba a hacer uno. Bueno, en este episodio os voy a comentar las impresiones que me ha causado este Sean Connery, el hombre que dijo nunca jamás. Bueno, un libro que he adquirido recientemente y que en principio solo iba a realizar un unboxing de primeras impresiones, pero bueno, al final, antes de ayer por la tarde y ayer, pues me lo he terminado, me picaba mucho la curiosidad y bueno, pues finalmente no pudo resistirme y me lo he leído casi del tirón. Bueno, más que nada vamos a empezar por el principio, para los que estéis dudando si comprarlo o no, espero que, bueno, estas impresiones ya sabéis que son personales, pero bueno, espero que os puedan servir un poquito para aclarar algunos conceptos o dudas, ¿no? Bueno, como podéis ver, vamos a empezar así por lo más obvio, ¿no? Como podéis ver, el libro, pues viene, es un tamaño un poquito más, yo diría que un Lina 5 y bueno, pues el libro, como veis, viene con una portada en rústica, que bueno, eso sí, trae unas solapas para reforzar un poquito, pues lo que siempre la endeble de la rústica, no viene en tapadura, el diseño, tanto de las solapas como de la portada, y la parte de atrás, son, pues bueno, entre austeras y sobrias, para mi gusto al menos, ¿no? El libro, bueno, pues eso sí, viene plastificada, aunque es rústica, pero viene plastificada, lo cual, bueno, pues le da cierto brillo a las imágenes, ¿no? Para que luzca un poquito, un poquito más, aparte de, bueno, pues un refuerzo para aguantar mejor el paso del tiempo, ¿no? Bueno, el libro, pues tiene 120 páginas, todo esto que os estoy comentando, pues bueno, veréis que a mí al menos me ha hecho darme cuenta de, de, del tipo de libro que es, ¿no? Así, a grosso modo, ¿no? Todas estas primeras impresiones, ¿no? El libro, pues, como os comento, no tiene un número muy elevado de, de, de páginas, como, según por lo menos mi criterio, para abarcar lo que sería la vida y obra de, de Sean Connery, ¿no? Entonces, aunque me he metido en la web de la, de la editorial, por cierto, no lo he dicho, la editorial es Siles, Siles Editorial, o Siles Ediciones, una, una editorial madrileña, que sí que el libro ha sido distribuido a nivel de España, en todo tipo de librerías y, y, y grandes superficies, lo vais, lo vais a encontrar sin problema, ¿no? Y, bueno, eh, está, el libro, se me ha olvidado comentarlo, tiene un precio de venta al público de, 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 de 23 euros, ¿no? Eh, luego veremos si, bueno, pues, eh, por lo menos en mi opinión esos 23 euros, haciendo al final una especie de pequeña valoración global, si, si, si merecen la pena o no, que, bueno, es algo que, que, que cada uno tiene que decidir de forma personal, ¿no? Eh, bueno, el libro, según mis datos, si son correctos, eh, por lo que además indica aquí en, en la hoja final, se, eh, a ver, si se puede enfocar un poquito, ahí lo veis, el libro, pues eso, se terminó de imprimir en el mes de diciembre, según, según, según mis informaciones, el libro sale a la venta el 15 de diciembre. Algo, otro dato, para mí, bastante revelador, ya que, eh, simplemente un mes y medio después de la muerte de Sean Connery, cuando este libro ya se encuentra, eh, a la venta. Eh, por lo que yo, o lo que comenta el coordinador del libro, eh, tras la muerte, o cuando en España, se recibe la, 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 la noticia de la muerte, de, de, el fallecimiento de Sean Connery, pues, eh, eh, al día siguiente, el coordinador ya le propone este libro, la realización de este libro, a, al responsable de la, de proyectos de la editorial, ¿no?, y lo aprueban, y, eh, en apenas un mes y medio, este libro se realiza y se, eh, se saquea comercialmente, ¿no?, a la venta. Eh, como os decía, todo esto para mí es muy, muy revelador, ¿no?, o datos como que, por ejemplo, el libro, eh, se compone, de, aparte del prólogo, dieciocho, eh, capítulos. Bueno, pues, muchos pensarán, o, 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 al menos en, en la web, eh, lo venden, o lo publicitan como, eh, el libro, una monografía exhaustiva, ¿no?, sobre, sobre la vida y obra de Sean Connery. Bueno, por todas las informaciones que, que os he ido dando, por lo menos para mí es obvio que, que, que difícilmente lo, lo va a ser, o lo sería de una forma muy subgéneris, en el mejor de los casos, ¿no?, o sea, un libro de, dedicado a Sean Connery, por la relevancia de, 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 de este actor y de su obra, pues, seguramente vendría en un tamaño más grande, eh, para lucir mejor, tendría un número más elevado de páginas, seguramente si fuera una monografía, como dicen que es, pues, eh, la, en la, por lo menos en la publicidad, ¿no?, de la web, eh, pues, no tendría dieciocho capítulos, y Sean Connery igual tiene setenta películas, pues, eh, que menos que dedicarle, bueno, en una monografía, en una monografía al uso, generalmente se le suele dedicar un capítulo por, por película, ¿no?, eh, sería sacado en tapadura, seguramente, ¿no?, para preservarlo, ya que, pues, una monografía completa es algo, un libro muy, muy útil, ¿no?, de, de, de consulta, y para conservarse bien, debido a lo que se va a consultar mucho, solo porque tiene muchas películas este, este actor y su vida fue muy interesante, pues, para preservarlo, pues, seguramente se sacaría en, en tapa, en tapa dura, ¿no? Bueno, sí, es verdad que hay un montón de, de, de autores implicados en este, en este libro, pero, eh, su colaboración, pues, es a un, eh, cada uno realiza un capítulo, ¿no?, entonces, bueno, y con el tiempo que tuvieron de un mes y medio, este libro, yo, al menos, para mí, y, además, así lo declara el coordinador, no ya la web, ya no la editorial, sino el coordinador del libro, bueno, pues, eh, este libro es más bien, tras la, tras entregarse de la noticia de la muerte de John Connery, una especie de homenaje, eh, de una serie de, de, de críticos, más o menos, y aficionados, más o menos conocidos en el, en el ámbito nacional, una especie de homenaje a, 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 a John Connery, ¿no?, a su vida, a su obra, pues, un poco recogiendo, eh, pues, cada autor, eh, pues, sus recuerdos, cómo, cómo vivió, porque, bueno, la carrera de John Connery fue tan, tan extensa que, que permitió, ¿no?, que, que, que muchos hayan crecido, ¿no?, con, y envejecido, seguramente, con, con, con las películas de John Connery, ¿no?, y, bueno, pues, es eso, el, el libro, un curioso, ¿no?, en España no, 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 a mí me parece un libro curioso, porque no es habitual, no suele, yo, al menos, si compro muchísimos libros desde hace muchos años, no suelo toparme con un libro homenaje, ¿no?, que, que es un poco, eh, eso, ¿no?, la visión de, de varios autores, desde varios puntos de vista, ahí quizás yo encuentro el, 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 el verdadera, la verdadera interés del libro, ¿no?, en esos diferentes, eh, puntos de vista, recuerdos para, a veces, contraponerlos y sacar el propio recto sus, sus conclusiones, más que en una monografía, que ya digo que, pfff, habría que cogerlo con pinzas, dado que yo, al menos, en los capítulos, pues, pues, he encontrado tanto que hay anécdotas que se repiten, o sea, que es obvio que no ha habido un, un intento, ¿no?, de que cada autor, pues, eh, abarcara una parte de la vida, o de la obra de Sean Connery, no, un poco, yo creo que se le ha dado mano libre, cada uno ha expresado lo que, lo que ha creído conveniente, y eso ha hecho, pues, que el libro, pues, sea muy irregular, no tenga, no tenga evolución, queden muchos huecos por, por cubrir, otros se, se, se repiten, pero bueno, ya digo, yo, me olvidaría de eso, o a quien piense, o quien quiera un libro que sea una monografía, ya digo, creo que este no es el libro, ¿no?, ese, ese libro que se merece Sean Connery, no, por, pues, haber sido una de las, eh, figuras más relevantes de su tiempo, dentro de, de la cinematografía mundial, pues, no es este libro, ¿no?, esa, esa monografía maravillosa, sería, seguramente, pues eso, como os comentaba antes, mucho más, más, más amplia. Bueno, también decir, ahora, ahora que hablo de esto, de que, eh, bueno, el libro, no deja de tener interés y aportación, porque en España, eh, a los libros españoles, principalmente, porque en España, solo, solo, que yo recuerde, existía un libro que yo tengo desde hace muchísimos años, que es este, ¿no?, que este sí es una, una monografía de, sobre Sean Connery, ¿no?, este libro, eh, que, realizado en 1992, por, eh, precisamente, un autor que también, eh, eh, participa en este, en este otro, que es Fernando Alonso Barahona, bueno, pues, este libro, si es, pues, como veis, ¿no?, más, más, más grande, pues, bueno, un trabajo, pues, eh, más parecido a lo que os estaba comentando, de lo que, seguramente, pues, todos queremos sobre la vida de, de Sean Connery, y para mí, este sería una especie de complemento, un poco como, porque este libro, eh, está muy bien, pero llega hasta el año 92, bueno, muy bien, a ver, eh, como todo, ¿no?, el crítico, pues, tiene sus opiniones sobre ciertas películas, yo en mi caso, pues, bueno, creo que es un poco donde puede flojear más, eh, en las, en las valoraciones críticas, con las cuales yo, pues, en muchos casos no estoy de acuerdo, en otros, eh, en otros sí, pero, bueno, eh, desde luego, este sí es un libro que, pues, eh, pues, eh, tiene un tamaño mucho más grande, eh, eso sí, las fotografías, eso hay que decirlo, en eso sí que este libro, está bien, este, este libro, eh, las fotografías son en blanco y negro, eh, en cambio, en este, en este otro, eh, las fotografías son en color. Bueno, eh, este sí es una monografía en el cual, pues, a cada película se le dedica, eh, bueno, pues, eh, un, un, un capítulo, algunos no son muy extensos, también, bueno, pues, supongo que, según van avanzando las películas de Sean Connery, su importancia y relevancia, pues, eh, van teniendo, bueno, más, más texto, ¿no?, cada, cada episodio, más contenido. Bueno, eh, este libro, son, bueno, pues, es curioso, pero, son 240 páginas, pero, claro, en un tamaño más, más grande y, sí, bastante más completo. Aún así, como digo, llega, tristemente, hasta el año 92, eh, precisamente, hasta, eh, los últimos días del event, ¿no? Así que yo veo este otro libro como si fuera un complemento, ya que, bueno, hablar, pues, de, ya de, un poco, lo que es el fallecimiento de Sean Connery, pues, un poco recogiendo, también, pues, lo que han sido sus últimos años, ¿no? Y, en ese sentido, sí que lo veo como un complemento al, o que se podría, eh, de esta manera como un complemento a este otro libro. De todas formas, yo sigo esperando y creo que se merece. En España nos merecemos todos los que hemos seguido y amado a este gran Sean Connery un libro, ¿no?, de, de, de mucho empaque, de mucha entidad. Pero, claro, como todo, pues, llevará mucho tiempo y, seguramente, aunque muchas editoriales estarían interesados, no sé si habrá muchos autores o muchos escritores que quieran realizar un trabajo de tanto estudio, de tanta magnitud, con tanta documentación, en fin. Bueno, de momento esto es lo que, lo que tenemos, que yo sepa, igual puede que haya alguna cosita más por ahí, pero, vamos, es raro lo que se me haya escapado. Eh, bueno, sigamos con, sigamos con, con un poco las impresiones de este, de este Sean Connery, el hombre que dijo nunca jamás. Eh, bueno, os podría aburrir, porque yo, generalmente, pues, tomo notas de cada capítulo y tal, pero, bueno, creo que, que no es plan, ¿no?, de alargar esto en demasía, ¿no? Eh, sí decir que, bueno, en mi opinión, pues, el libro no empieza muy bien, la verdad. Tanto el prólogo como el primer episodio, perdón, el primer capítulo están realizados por el coordinador y, bueno, pues, es un hombre muy, muy ducho en palabras, pero, un poco, a mí, al menos, me ha resultado algo empalagoso, ¿no? Luego nos sigue muy bien los, eh, los primeros capítulos, la verdad es que, en mi opinión, pues, son material que, un poco ya manido, conocido, por lo menos, por, 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 por la gente un poco puesta en, en, en el mundo gondiano, ¿no? Y, ya es a partir de, de la mitad del libro hacia el final, cuando sí podemos encontrar que, eh, tres o cuatro autores realizan, ¿no? Una revisión, un trabajo, un ensayo, eh, en el cual sí ha habido un riesgo, en el cual sí hay unas opiniones, eh, cuando menos interesantes, y, y para mí es donde he podido extraer la, la mayor, el mayor jugo, ¿no? De, de, de este, de este libro, ¿no? Bueno, eh, que no os lo he enseñado, perdonadme, pero, el libro, eh, tiene algunas, eh, como se realizó en un mes y medio, eso hace que vayáis a encontrar algunas erratas, eh, no está pulido, el libro, realmente, no está pulido, hay algunas erratas, como digo, se repiten algunas anécdotas, y demás, luego, cosas que a mí, al menos, bueno, el papel, no os lo he comentado, pero el papel es así como amarillento, tipo el que se suele utilizar en las novelas, para mi gusto, es mate, y eso hace que las fotografías no, 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 especialmente, no, no brillen mucho, ¿no? No tienen mucha, mucha presencia. Algunos de los errores, para mí, eh, en el diseño, en maquetación, que he encontrado, es que, eh, las fotos no se corresponden muchas veces, o muy, eh, muy de refilón con el, con el texto, ¿no? Entonces, muchas veces las fotos son una distracción, ¿no? Que, que no, que no aportan, ¿no? al, al, al texto. Se han utilizado, además, eh, carteles, que, de películas, de países, eh, eh, carteles poco habituales, ¿no? Eh, de, eh, de ver, ¿no? Como, como para añadirle un cierto exotismo, ¿no? Pero, la verdad es que, parecen más eso, ¿no? Eh, eh, meras distracciones, que, que, que realmente aporten, aporten al, 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 al texto. Eh, luego, cosas, eh, por ejemplo, pues, eh, he encontrado, eh, he encontrado capítulos de cuatro hojas, eh, en el cual, de esas cuatro hojas, tres vienen con una fotografía a, a media página, o sea, imaginaros el, el texto, o la aportación de esa, de ser crítico, o aficionado, ¿no? Ya puede estar comprimida, y, y ser potente, porque, la verdad es que, pues, en fin, no, no, no es, eh, especialmente extenso, eh, a los capítulos, ¿no? Y, bueno, eh, sí que, es verdad que, se ha intentado un poco aglutinar, eh, películas que tengan, más o menos, parecido, películas de aventuras, y demás, para, para, un poco, pues, pues, esa, esa especie, ¿no?, de, de repaso general, pero, eh, no, no, hay películas que apenas se mencionan, o directamente no, no se mencionan, o apenas vais a encontrar información sobre ella, hablando de información, bueno, pues, que, pues, el libro no trae un, un índice onomástico de, 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 pues eso, de actores, de películas, de personajes, no, no, lo cual, pues, dificulta, ¿no?, el, el, entre tanto, autor, pues, el, el encontrar la película sobre la que uno quiera, o el personaje o actor sobre el que uno quiera información, ¿no?, algo que no faltaría, sin ninguna duda, en una, en una monografía, eh, completista, ¿no?, hablando de completista, es, bueno, pues, es un libro que, que todo, que todo aficionado completista a Bohm, pues, va, va, va a querer tener sí o sí, pero, aquellos que seáis un poco más selectos, pues, bueno, tomar en, eh, en alguna consideración mis palabras, y luego, pues, eh, 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 para contrastar qué fuentes han utilizado y descubrir algún que otro libro que que pueda que podamos no conocer y nos pueda interesar bueno y bueno otra cosa que no viene también es bueno dices bueno y quién son estos señores bueno si yo o la gente que anda un poco metida en el mundillo pues si la mayoría de ellos son a nivel por lo menos nacional son más o menos conocidos otros no y lo menciono pues porque no trae la típica pequeña ficha currículum en la cual se cuente algo sobre los autores no que podrían haber utilizado en fin en algún espacio que queda en blanco pues podrían perfectamente no aunque bueno ellos han tenido sus consideraciones y pretensiones para con este libro lo que sí hay lo que sí parece unir un poco de todos los capítulos es que él el libro si intenta responder una especie de pregunta que es la d por qué como logra cuáles las los motivos no las razones que hicieron de son con er y él es excepcional intérprete no que 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 logró desencasillarse de de del personaje de james bond no incluso haciéndolo olvidar con muchas otras grandiosas películas no cual cuales eran sus habilidades no los motivos las circunstancias de época y sociales que ayudaron o motivaron que son con er y fuera uno de los actores más solicitados queridos y admirados no bueno no sé espero más o menos a grosso modo haberos podido aclarado algunas dudas sí que me parece una época muy buena para este este libro en verano porque es un libro no muy extenso cómodo de manejar que uno se puede llevar perfectamente a la playa o leer tranquilamente en la tumbón en el jardín en fin en ese sentido sí que bueno aquí veo un autor del cual sí que este fue un artículo de los que a mí más me me pareció interesante no entonces sí que yo bueno al menos es un libro de estos que es bueno me lo me lo quedo una vez leído pero oye lo puedes te puedes deshacer de él lo puedes regalar si no te ha parecido no yo este es un libro que sí me quedaré porque ya digo que al menos hay tres o cuatro autores que si sus artículos en sus ensayos me parecen relevantes no que tienen que tienen interés no relevancia realmente que te aportan no que que te completan bastante no algunos algunos agujeros o te dan información muy precisa sobre quién era son con eric y la época que le tocó vivir no bueno pues no sé sin mucho más que comentaros en principio si tenéis alguna duda bueno pues dejarla en comentarios y sin ningún problema os la si puedo pues la resuelvo así que bueno chicos lo dicho decidís vosotros si este son con eric yo como dije merece la pena no yo como dije pues sobre 5 estrellas le daría 3 sobre 10 pues 5 para mí es una especie de aprobado me parece un libro curioso no un libro que no se suele ver un libro de homenaje no esperéis o no busquéis una monografía y tal porque no no ya os digo que el libro no lo es y si alguno lo ha leído ya bueno pues puede puede aportarme su visión que seguramente pues enriquecerá la mía y me ayude pues a valorar más este libro o no que bueno pues como os comentaba no esas circunstancias de salir justo un mes después de la muerte de son conner y tal pues algunos podrán decir pues que oportunos y otros podrán decir que un poco oportunistas bueno yo creo que si el libro tiene la suficiente entidad para recoger el espíritu de forma digna de lo que fue la vida y obra de este de este actor que tanto queremos pues seguramente será un libro oportuno y si bueno pues flojea y tal pues y no se han cuidado ciertas cuestiones pues quizás ahí sí se puede un poquito no acusar de oportunismo hay que recordar que bueno esto es una una opinión personal y que nunca hay que olvidar que detrás de cualquier libro hay mucho esfuerzo mucho amor que se hace con unas intenciones muy concretas que a veces es el lector o no logra no logra descifrar o intuir yo bueno simplemente pues he intentado transmitir lo que lo que he sentido leyendo bueno pues hasta aquí este licencia para desembalar y espero nos veamos pronto venga hasta luego